Hola Javier. ¿Qué haces querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Terminaste entrenar ya? No, no, no. Entendé que es una hora menos acá. Me apuraron un montón y aparte yo ya te estaba imaginando a vos la cara de fastidio que tendrías esperando. I like the way you do your thing. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!